Bienvenidos a un nuevo video, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y espero que se encuentren muy bien. Los amigos de Huawei Guatemala me pidieron testear los nuevos FreeBuds 5i. Por acá los tengo. Prácticamente dos meses de estarlos utilizando, puedo decir, ¿qué tal me ha parecido como usuario? Comencemos. Hablemos de su diseño. Únicos, prácticamente livianos, fáciles y cómodos de utilizar y que caben perfectamente en la palma de las manos. Un color imprescindible. Tiene unos pequeños puntitos y me recuerda a una planta que se llama malanga aquí en Guatemala. En otros países se conoce como taro. Es comestible. Y que los boté por varias veces, gente. Los utilicé incluso en la motocicleta y todavía siguen funcionando perfectamente. Los utilicé también en mi vehículo, en la oficina. También los utilicé en el público, que tal escuchaba el sonido exterior. Me fascinó. Bueno, para aquellos amantes a la música, aquí tenemos buenos bajos, gente. Buenos bajos. Incluso podemos modificar los graves agudos mediante la aplicación, que hay varios modos. Además que la resistencia IP54 está presente. Esto quiere decir que si sales a la interperie a hacer tus deportes favoritos, no vamos a tener complicaciones. Si es que empieza a llover en tiempos como ahora aquí en Guatemala, que siempre está lluvioso. Entonces, ahí vamos a la segura. También lo llevé al gimnasio. El sonido exterior era excesivo porque había siempre música de ambiente. Y yo quería estar en un ambiente controlado. Solo mi música, mi ejercicio y yo. Y sí, se puede hacer porque hay tres modos. Utilizando siempre la aplicación y también utilizando los gestos. Aquí sí viene lo más interesante, gente. Aquí hay una innovación. Muchos he probado. Varios audífonos, Bluetooth y estos han sido los únicos que me han ofrecido de bajar el volumen sin utilizar el dispositivo. Es decir, a veces tenemos nuestro móvil en el pantalón, lo tenemos en una larga distancia y fácilmente podemos subir y bajar volumen. Que incluso podemos también cambiar, adelantar nuestra música y viceversa. También podemos recibir nuestras llamadas a un solo gesto. Y la persona exterior, el que está escuchando, nos escucha perfectamente. Porque yo lo utilicé en el vehículo y sí me dijo que escuchaba perfectamente. A pesar que bajé el vidrio de la puerta, me escuchaba perfectamente. Esos han sido mis detalles, mis conclusiones. Y aquí viene un punto importantísimo. ¿Cuánto ha sido la duración? Según la marca, nos ofrece hasta 28 horas. Pero yo, como los utilicé hasta el volumen máximo, me dio como duración 12 horas, gente. 12 horas. Me terminé la carga, tanto como en carcasa, como en los audífonos. Eso ha sido la duración de la batería real. Tiempo real, gente. Esto va a depender siempre del usuario, que tan potente sea el volumen. Esto siempre va a depender del usuario. Esto ha sido puntos a favor. Además que, como tiene la conexión tipo C, podemos cargarlo en diferente cargador. Estos son puntos a favor. Aquí viene lo negativo. No tiene para carga inalámbrica. Y si me preguntas qué sirve para los videojuegos, no tiene ese soporte de baja latencia. En la aplicación sí nos ofrece baja latencia, pero es para ambientes donde estemos, por ejemplo, un centro comercial o estemos en el avión y que haya mucha saturación de redes, es decir, Bluetooth y Wi-Fi. Y entonces tiene eso para que solamente nuestro dispositivo y nuestros audífonos tengan esa conexión mutua. Esto es lo que me han parecido estos audífonos. Entonces, vamos ya con el respectivo unboxing para que tú veas qué hay dentro de la caja. Y también la interacción en nuestro smartphone y nuestros audífonos. Antes que se me olvide. Si es que, en todo caso, los perdiste, te quedaste dormido y se separaron de ti, tiene esa opción de un pitido y es muy fuerte. Esto es innovación también, gente. Los dejas perdidos por allá y mediante la aplicación los puedes hacer llamar. Eso me gustó. Vamos ya con el unboxing. Vamos iniciando el respectivo unboxing de los nuevos Huawei FreeBot 5 y que me han enviado los chicos de Huawei para probarlos. Aquí en la caja nos incluye que tiene Hi-Res Audio y también otras características principales con una alta resolución en cuanto a sonido. También tenemos 42 decibeles multimodo AMC. También tenemos hasta 28 horas de música continua mediante el case. Bueno, a mí me dio 12 horas y es que yo sí los utilicé bastante. También tenemos dual conexión, es decir, operando dos dispositivos al mismo tiempo mediante la aplicación, obviamente. También tenemos el soporte de poder mantener presionado mediante gestos, poder incluso subir y bajar volumen. Resistencia IP54 para poder hacer nuestros ejercicios mediante la intemperie. Es decir, si llueve, no hay pena que se vayan a arruinar fácilmente. Ya lo hemos desempaquetado. Un color bonito y que es como azul con puntitos negritos. Y no se ve tanto lo sucio. Si es que los agarras con tus manos muy sucias, no se ve tan sucio. Tenemos un pequeño botoncito, la entrada USB tipo C y también se puede cargar en cualquier cargador con su cable. Y que no soporta carga inalámbrica y también al momento de abrirlos. Miren qué bonito. Si todavía estando abiertos cabe fácilmente en la palma de nuestras manos. Un indicador LED donde nos va a indicar cuando quiere que o necesite que se cargue. Miren aquí tenemos a unos pequeños imáncitos, incluso las letras R y L para que no nos confundamos. Bueno, en el oído, porque en el case si lo metes al revés no va a poder funcionar o no van a entrar fácilmente. Y también tenemos doble mic aquí para cancelación de ruido en ambos audífonos para poder tener una buena conversación con la otra persona que esté del otro lado. Miren qué bonito. Me gusta este diseño. Más allá en la caja nos incluye manuales de información, pero que sí lo vamos a necesitar para escanear el código QR. Aquí nos dice que trae el cable USB tipo C, pero podemos cargarlo con cualquier cable, no siendo el original. Y de este otro lado también nos incluye las gomitas, o sea, pues tenemos que intercambiar esto si en caso tus oídos lo requieran. Aquí utilizando la aplicación de Huawei, si es que lo vamos a utilizar en otro dispositivo, tenemos que escanear este código QR para emparejarlos. Y si no, pues utilizas nada más otro dispositivo, abres Bluetooth y van a aparecer, pero siempre y cuando pulsando dos segundos el botoncito, ¿no? Ya pulsándolo, pues ahí te van a aparecer. En algunos dispositivos aparece automáticamente, no siempre en todos. Y no es necesario iniciar sesión, no es necesario. Y también tenemos aquí actualizaciones de la propia aplicación, ¿sí? Para mejorar, pues, la conexión. Aquí ya tenemos nuestros FreeBuds 5i. Y si no, ya te voy a mostrar cómo es que se conectan aquí en más. Vamos a buscar el dispositivo y si no, agregar manualmente. Aquí en manualmente nos aparece un montón de lo que ha hecho Huawei, gente. Incluso los routers, hay muchas cosas que no hemos utilizado, ¿sí? Y apenas vamos con estos audífonos, pero muchas gracias por la confianza. Aquí vamos viendo. Y si no, vamos a poner aquí, ya los encontré, ya los encontré. Dice Huawei FreeBuds 5i, sí, son esos. Esperemos que nos lleguen más próximamente. Para conectarlos nos da dos pasos, ¿sí? Esto está muy bien, darnos esos pasos. Si en caso no podemos conectarlos, vamos aquí ya emparejándolos. Obviamente yo ya los emparejé, vamos a conectarlos. Y aquí nos da otra breve explicación, incluyendo el porcentaje de la batería. Y también nos da el porcentaje del case. Y manipular los dos dispositivos al mismo tiempo. Y el control de ruido, que son tres. Atención, desactivar y cancelación de ruido. Eso de cancelación de ruido, no escuchas nada. Simplemente tus canciones. Y atención, escuchas todo. Y nada, pues nada, ¿verdad? Así como está natural. Aquí en seleccionar modo, está dinámico, cómodo y general y ultra. Aquí nos da otros detalles cómo poder utilizarlos. Es muy funcional, ¿sí? Aquí en calidad de sonido tenemos predeterminado, pero tenemos otras cosas. ¿Cómo es? Amplificación de graves, amplificación de agudos y voces. O sea, cuatro modos de poder utilizarlos. Aquí los gestos. Esto es la innovación que nos ofrece. Ya tú decidirás qué le quieres indicar a tus auriculares. Si responder o finalizar llamada. También canciones. Adelantar o atrasar canciones. Mediante presionar tres veces. O sea, presionar dos veces. Mantener presionado. Presionar dos veces. Tres veces. O también tenemos deslizar. Ya vamos viendo aquí deslizar. Miren, aquí también nos incluye, más que todo, de poder analizar o identificar una canción. Pero solo lo hace en MIUI 11.0. Esto es en dispositivos Huawei, ¿sí? No en mi Poco F3 porque es el que estoy utilizando para poder manipularlo. En deslizar. Esto es la innovación, gente. Poder ajustar el volumen. Sí, aquí lo dejo ajustar el volumen porque eso es lo que necesito, ¿no? Aquí también tenemos buscar nuestros audífonos. Son tan chiquitos, pero potentes. Escuchen eso. Escuchen eso. Sí. A pesar de tener unas pequeñas bocinas, se escucha de lejos. Imagínate que te duermes y se te caen. Aquí podemos buscarlos. Eso me parece muy bien, muy bien. Los he visto en otras marcas, pero no está de más para que Huawei también los implemente. Ya que imagínate, si los pierdes, no hombre, te va a doler, de seguro. Prueba de ajuste de tapones. Dice, selecciona el tapón adecuado para tener rendimiento de óptimo, calidad de audio, cancelación de ruido. Esto no está de más para tenerlo en cuenta. Y también tenemos la posibilidad de actualizar nuestro firmware de nuestros audífonos. Muy bien. Ajustes. Detección de uso. Es decir, que tiene, pues, unos modos, como por ejemplo, cambiar dispositivo de reproducción cuando se quitan los auriculares. ¡Ajá! Esto es cuando te los quitas y los tienes en el case y te llaman y los quitas nuevamente. Contesta las llamadas, ¿sí? O detecta que los tienes puestos en tus oídos. Además, los códigos que nos ofrece. Bueno, gente, yo espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte, darle un poderoso like. Esto fue siempre. Muchas gracias a los chicos de Huawei por enviármelo. Y a ti siempre por llegar en este canal. Ya sabes, si los quieres adquirir, están disponibles en cualquier lugar, incluso aquí en Guatemala. Sí, el precio no te lo puedo dar porque puede hacer que estén más baratos o más caros. Entonces, ya dependerá de ti. Ya vimos cómo funcionan. Ya vimos también cómo ha sido mi experiencia de usuario. Hasta la próxima en un nuevo video. ¡Adiós!